Ay, ¿eres tú? Pero con estilo. Ah, claro. Con los vestidos. Acá están los buenos. Oye, viviendo. Más al centro de Manny, otro pesito por acá. Sí, otro pesito. No, y tremendos, tremendos taconados Manny. Ya sé, necesitaba para este vestido estos taconados. La muna se debe perder. La muna se pierde. Para una mujer como Manny, ¿y que está la ilusión de llegar al altar? No. No. Ya tengo otras prioridades en la vida. ¿Como cuáles? Viajar, tener muchísimo trabajo. Y ya después, si se da el amor, bien. Ahorita el amor y los hijos me estorban un poquito, la verdad. ¿Cómo viste allá, güey, en el hotel VIP? ¿Qué te pareció? No, sabes que yo ya estoy más como que viendo, estoy en Telemundo. Estaba yo justo al tiempo grabando, entonces no me aventé mucho. Oye, Manny, ¿vienes regresando de Acapulco? ¿Cómo viste el puerto? ¿Cómo está la gente, la ayuda? Hacía cuenta que le aventaron una bomba nuclear y la dejaron ahí. O sea, lo que pasa en las redes sociales no le hace justicia a todo lo que está allá. De verdad, yo les pido a todos los que me están viendo que si pueden apoyar, apoyen, que lleven comida, que lleven ropa, que lleven agua a los centros de acopio, que de verdad la gente de Guerrero lo necesita. ¿Cómo te sentiste cuando viste destruido Acapulco siendo tu casa? Pues triste porque uno cuando llega a Acapulco siempre es como felicidad y esta vez fue como tristeza absoluta, pero pues con nuestra ayuda yo sé que Acapulco y Guerrero más bien se va a recuperar más rápido. Claro, claro. ¿Vas a seguir entonces tú con la ayuda, Manny, a través de tus redes sociales? ¿Cómo se dio esta colecta? Sí, yo en unos 10 días regreso otra vez a Acapulco y voy a seguir recolectando cosas para todas las personas que quieran. Es el Londres 102 en el estudio de Víctor Guadarrama. Ahí va a estar absolutamente de 6 de la mañana a 8 de la noche. Cuando ustedes quieran, pueden ir. Oye, Manny, rapidísimo. ¿Te acuerdas justo con Vico Guadarrama estos comentarios de que las trans estaban de moda? Ahora que Wendy Guevara... ¿Lo dije o no lo dije? Ahora que Wendy Guevara pues está acaparando los titulares, ¿mantienes esta posición o cambiaste de idea? Bueno, por supuesto y lo seguiré diciendo y qué bueno que ganó porque marca un punto y aparte tanto en los reality shows como en toda la sociedad. A mí me parece espectacular y nada, que para mi hermana vengan muchos más éxitos y que no pare y que no nada más sea el boom de ahorita, sino que siga su carrera y siga triunfando. Perfecto, Manny, gracias. Pues no la dudaría porque esas chicas son muy guapas. Gracias.